El director técnico Hernán Cristante consideró que aunque la ausencia de Rubén Zambuesa va a pesar en la visita a Santos Laguna, los Diablos buscarán mantenerse ordenados, precisos y mantener niveles óptimos en la ejecución con la finalidad de sumar los 3 puntos que los mantenga en las primeras posiciones de la clasificación en la recta final del Torneo Grita México Apertura 2021. Va a ser un partido complicado teniendo en cuenta no solamente al rival, sino las ausencias que presentamos y en nuestra cabeza está a buscar los 3 puntos. Hace tiempo que no se gana en esta cancha, que es una cancha complicada pero tenemos que hacer nuestro mejor trabajo y pensar en este partido nos puede catapultar a lo que nosotros queremos. Dijo en principio el estratega en atención a medios en conferencia de prensa virtual desde la comarca lagunera. En cuanto a la baja por acumulación de tarjetas del capitán Rubén Zambuesa refirió, sin duda va a pesar, nosotros debemos de trabajar en la cancha como si Rubén no hubiera pertenecido al equipo en ningún momento. Tenemos que cambiar esa dinámica, afortunadamente el equipo no es Rubén Zambuesa dependiente, esperemos cumplirlo y demostrarlo, aunque si cambiaría un poco la dinámica. El director técnico apuntó, además que los diablos asumen el juego contra Santos como uno sumamente importante, así que no vamos a salir a defendernos, vamos a salir a estar ordenados, a estar precisos a la hora de atacar, a la hora de detener el balón y cambiar nuestra secuencia de juego. Lo que ha hecho Rubén Zambuesa para nosotros ha sido muy importante, pero lo que ha hecho el equipo ha sido también muy importante, entonces se ha trabajado con la idea, con la forma con la que lo buscamos. Los chicos se lo han entendido y ojalá lo que hace la diferencia en el fútbol se presente en la ejecución, subrayó. Por otro lado, aunque es cierto que Toluca acumula 5 partidos sin ganar, Cristante destacó, el equipo es entregado, es un equipo que le gusta estar, que le gusta seguir mejorando y ojalá en el partido lo podamos demostrar, con las ausencias que hay, que no son pocas, pero con una estructura no solamente en línea del trabajo, sino con un deseo. Declaró Hernán Cristante, hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.